En este proyecto investigo las relaciones de poder y opresión entre mujeres de un mismo ámbito familiar. Investigo también el papel de la mujer como reproductora, como víctima y como cómplice de un sistema opresivo. Y las tácticas para la perdurabilidad de éste. Y no las tácticas como que todos sabemos que son super visibles, sino tácticas que van a través del cariño muchas veces o que ya están super instauradas en la sociedad, entonces no se ven. Entonces me interesaba mucho analizar frases como el que dirán, el es por tu bien y el hacerlo como Dios manda y ver qué significaba eso. Entonces es un poco lo que intento reflejar en este proyecto. Para mí es que el arte en general y la fotografía tienen el poder de hablar de temas que son muy difíciles de hablar en otro sitio. Entonces para mí ha sido una liberación. Gracias. Gracias. Gracias.